Bruño es la única editorial que en matemáticas desde primero de ESO a segundo de bachillerato organiza siempre todas las unidades en dobles páginas, que contienen todo lo necesario para impartir una sesión de clase. En cada contenido hay siempre un buen ejercicio o problema resuelto y las actividades para hacer en clase y en casa. Esto facilita considerablemente el trabajo del día a día del profesorado. La editorial Bruño ofrece como todas las editoriales un libro en papel y otro digital con las actividades interactivas y trazables en Bling Learning y en Classroom junto con la versión en inglés, el solucionario, las programaciones, situaciones de aprendizaje, etc. ¿Qué ofrecen nuestros libros que no ofrecen los demás? 1. Vídeos explicativos realizados por los autores explicando los mismos contenidos y problemas de cada sesión de clase para el profesorado que lo quiera usar y para que los alumnos en casa puedan repasar volviéndolos a visualizar. 2. Applets de GeoGebra, pequeños programas interactivos y dinámicos, también realizados por los autores. Siempre contiene el problema resuelto de la sesión de clase y otro propuesto, sirven para comprender mejor los conceptos abstractos de matemáticas. 3. Para los alumnos que lo necesiten, tenemos una adaptación curricular. Por cada día de clase presentamos una doble página con ejercicios y problemas. Para aquellos alumnos con un mayor desfase presentamos otra doble página con un nivel menor. En ambos casos las dobles páginas se pueden imprimir y los alumnos las tienen que resolver mientras sus compañeros siguen la clase normal. 4. Para facilitar el trabajo de la evaluación criterial al profesorado, por cada unidad o bloque de saberes presentamos dos exámenes y un generador de exámenes en Word vinculando a cada ejercicio y problema un criterio de evaluación. Para los profesores que utilicen Moodle le presentamos los dos exámenes en Moodle y un tercero con ejercicios y problemas aleatorios y por supuesto con los criterios de evaluación en cada pregunta. 5. Para cada día de clase tenemos definido un cuestionario de Moodle con 10 preguntas y problemas de cálculo mental para preguntarle todos los días en 5 minutos a todos los alumnos la lección en clase o en casa. Es la mejor motivación para que los alumnos estudien todos los días. Por supuesto, todas las editoriales dirán que tienen Moodle ya que es una plataforma de aprendizaje online gratuito. Lo que no dirán es que lo tienen vacío y lo que nosotros ofrecemos son todas las actividades completamente desarrolladas para restaurar en el Moodle Centros de la Junta. Su contenido se descarga de nuestro libro digital. Para utilizar Moodle no es necesario tener conocimientos de informática ni de Moodle. Por supuesto todos los cuestionarios de Moodle, incluidos los exámenes, Moodle los califica automáticamente y guarda la nota, los aciertos y los errores. A final de curso cada alumno tiene más de 200 calificaciones. Todas las calificaciones de Moodle se pueden exportar a Seneca. Las matemáticas de Bruño desde primero de ESO a segundo de bachillerato facilitan al profesorado el trabajo rutinario, dedicando todo su esfuerzo a explicar y organizar el día a día.